El hermano de Beck Buchanan fue quien dio a conocer la noticia sobre el escalofriante incidente ocurrido en Memphis, TN. Aquí el reporte. El cuerpo del DJ Becky Buchanan, conocido artísticamente como Suek Beck, fue encontrado de sin vida en Memphis, TN. El escalofriante hallazgo ha causado impacto pues el cuerpo apareció decapitado. Entré a su casa y lo encontré y pues llamé al 911, exclamó su hermano, John Buchanan, sobre lo ocurrido el pasado miércoles en la vivienda ubicada en Angel Avenue, barrio de Berkeley, hacia las 2 y 30 de la tarde, hora local. Pensé que su abrigo estaba tapándole la cabeza porque tenía frío o algo así, explicó Buchanan a la cadena local Fox-13. Salí corriendo afuera, luego regresé y me di cuenta que era algo mucho peor. Según trascendió hace unos años Suek Beck fue atacado a las afueras de un club nocturno y herido con arma de fuego. Becky Buchanan, conocido en la escena local de Memphis como DJ Suek Beck, Der. Después de dicha tragedia, ocurrida en el 2014, el graduado de la Universidad de Memphis, en 1987, según sus redes, se recluyó en su hogar y tuvo dificultad encontrando trabajo. A raíz de lo ocurrido también adoptó un perro llamado Lucky, el cual será acogido por su hermano tras la tragedia. Estamos asegurando la propiedad, explicó Buchanan sobre lo que está ocurriendo por ahora mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Estamos preparando los funerales y cuidando de mi mamá. ¡Gracias!